La nominación del representante surge de la necesidad del gobierno que presido de apoyar vigorosamente el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación para todos los jóvenes de Bolivia que necesitan un clima de puertas abiertas y conexión al mundo sin fronteras. Con la designación formalizada el día de hoy, Bolivia se convierte en uno de los pocos países en el mundo que tiene un embajador dedicado a crear sociedades con los más importantes centros de desarrollo de tecnología y ciencia en todo el mundo. Por eso te asignamos las tareas de gestionar, promover y viabilizar acuerdos de cooperación en materia de ciencia, tecnología e innovación. Te pedimos facilitar y coordinar la creación de un Observatorio Boliviano de Ciencia y Tecnología. Otra de las tareas que el gobierno tiene proyectada es la creación de la Ciudadela Tecnológica en Cochabamba, donde se constituye el núcleo generador de la innovación.